La Secretaría de Gobierno de Pasto asegura que la situación de seguridad en la capital es cada vez más compleja. En un 80% aumentan los casos de hurtos callejeros, en especial en motocicletas. Se ha disparado la inseguridad en diferentes sectores, sobre todo el delito de hurto. Cuando hay una crisis económica, hay desempleo, hay empobrecimiento, pues obviamente se dispara la inseguridad. Y eso lo está padeciendo el municipio de Pasto, tenemos sobre todo disparado el hurto a personas y utilizando la motocicleta. Y por eso vamos a generar, y ya lo estamos haciendo desde el día de ayer, operativos que apunten primero a controlar el parrillero hombre en motocicleta. En determinados sectores de la ciudad, también operativos para desmantelar aquellos sitios donde se estarían vendiendo partes de motocicletas o donde se estarían vendiendo tapas de alcantarilla, etc. Toda una serie de labores de inteligencia que nos permitan volver a recuperar la tranquilidad en la ciudad. Y ojalá a partir del 20 tengamos ya una normalidad en el tránsito de vehículos pesados y poco a poco con la llegada de materiales, de construcción, con la llegada de otros elementos, podamos volver a recuperar la economía de aquí en nuestra ciudad. El número de capturas y operativos de la Policía Metropolitana aumenta durante la actual vigencia, al igual que los siniestros viales en la capital. Mire, hay capturas, hay también una serie de labores de inteligencia que han permitido desmantelar grupos delincuenciales, hay otros asuntos que también se han disparado, por ejemplo la muerte de motocicletas, desafortunadamente por ejemplo en este transcurso de este año llevamos 13 personas fallecidas, o bien porque son conductores de moto, son parrilleros o la moto atropella a un peatón, son 13 muertes precisamente donde está involucrada una motocicleta. A eso hay que ponerle atención, sobre todo los fines de semana, mire este fin de semana tuvimos cuatro personas fallecidas, entonces eso llama la atención y tenemos que también generar operativos, sobre todo los fines de semana para evitar que personas o en estado de alicoramiento o haciendo uso de la irresponsabilidad a grandes velocidades o lo otro, hasta con el estado de consumo de sustancias psicoactivas, terminen conociendo este tipo de elementos que causan y terminan con la vida de varias personas. El secretario manifestó que es preocupante el incremento de hurtos callejeros en sectores residenciales y comerciales de la ciudad. El hurto casi en el 80%, es disparado el hurto a personas y por eso los operativos que se están generando en diferentes sectores de pasto. La colaboración es indispensable, la colaboración de la ciudadanía para que denuncie, para que inmediatamente tengan la posibilidad de presenciar alguno de estos delitos, lo comuniquen e inmediatamente nosotros estamos generando. Las autoridades locales adelantan varias investigaciones y operativos de control en labor coordinada entre Policía Metropolitana y Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto para evitar el parrillero hombre en todo el municipio.